Es para mí la más grande ceremonia o el más grande ritual de identidad de la migración pacífica, de los desplazados buscándole sentido a su vida. Creo que en ningún lugar se van a sentir más representados, más identificados que en este espacio, en esta ciudad. Esto solamente se puede resumir en una sola palabra y es amor, es cariño por el arte, es cariño por nuestras raíces, por nuestra música, por nuestros ancestros, por nuestros padres, es el legado de nuestros padres. Estamos felices, nadie le estufa al otro, el olor, el aroma, el calor, todos estamos ahí contentos, felices bailando, tomando biches. La sangre es la que nos tiene acá, la raza, la historia, todo eso nos une a todos. Puro áfro, pura melanina, puro sabor. ¡Vean! Y este lugar definitivamente es un lugar pacífico, no he visto la primera pelea y creo que cuando se da alguna pelea todo el mundo es como, ey, no, no, no aguanta. Comunidad, el sentido de comunión que se hace aquí, al venir y celebrar eso, nuestra diversidad, me parece, como le digo, el ideal del país en el que quiero vivir. Entonces, ojalá el petróleo pudiera ser todo el año y toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!